Tras un análisis realizado por la empresa de movilidad de MOV, se registró que en los años 2015 y 2016 ha existido una disminución de 3.120 automotores para la matriculación vehicular, esto debido a la exigencia del pago de la tasa solidaria. Van a matricular en otros cantones, principalmente en el cantón de Paute, en el cantón de Girón, porque no le están exigiendo la tasa, el comprobante de la tasa solidaria que aquí en Cuenca se le exige. Ante esta situación y bajo el pedido del alcalde, el concejal Lauro Pesantes procedió a realizar un análisis ciudadano y para esto ha conversado con los vocales y presidentes de los gobiernos parroquiales. He hablado con presidentes, con vocales, con algunos dirigentes comunitarios en los cuales no se puede decir que no se ha cumplido con la tasa solidaria en algunas parroquias y en algunas no. En algunas inclusive del año 2014, 2015 no se ha procedido a entregar ese dinero por parte de la prefectura hacia los gobiernos parroquiales. Por algunas razones quizás los técnicos del gobierno provincial sabrán justificar. El objetivo es evitar las pérdidas económicas a la MOV por la disminución de vehículos, por lo que se presenta la propuesta de crear en cada parroquia las empresas comunitarias de mantenimiento vial. Que la fuente de financiamiento sea la tasa solidaria y también en coordinación con la planta asfáltica que tiene el gobierno municipal para hacer una minga de recursos y de acciones y de dar el mantenimiento vial a las parroquias rurales principalmente del cantón Cuenca y de la provincia pues ya tendrá otro análisis. Se espera que esta propuesta llegue al directorio de la MOV en los próximos días para que hagan el respectivo análisis. Se siga cobrando la tasa solidaria pero ya no se le entrega a la prefectura sino más bien se administra el gobierno municipal para pagar a las empresas públicas de mantenimiento vial que estén en cada parroquia. O a su vez ya no recibirles o exigirles el comprobante del pago de la tasa solidaria y asumiría el gobierno municipal a través de las empresas comunitarias para que hagan el mantenimiento vial. Una vez que el proyecto sea aprobado por todas las partes el documento pasará al ámbito político para la creación de una ordenanza la cual dará paso a la conformación de las empresas comunitarias. María José Ortega, Unción Televisión.